Hasta cuando presumirá, dejaré de andar penando No más me das esperanzas, pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas, pa' que me andas molestando No por mucho que madrugues, te amanece más temprano Dime si es que no me quieres, pa' no andarme desvelando Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando Si es que te andas desvelando, a mí no me andes culpando Escapones de pedesto para andar, me parrandeando Ya te conocí muy bien, eres como el palo blanco Nunca en la vida florece, no pasó, culpando el campo Si soy como el palo blanco, a nadie le andes contando Porque te puedes quedar como campana sonando Si porque eres muy bonita, crees que te he de andar rogando Si tus brazos me desprecian, otros me están esperando Si te esperan otros brazos, no crees que voy a llorar Pues estás equivocado, ya tengo otro en tu lugar